Este escritorio que es para los niños, está de muy buen tamaño, hay para que ustedes lo chequen, ahí viene para que se sienten y estén cómodos, y este modelo tiene un costo de $500 pesos, ahí les estamos enseñando, esta también se las entrega en desarmada, azul marino, uno que ya es diferente porque ya trae su respaldo, ya trae para que puedan colocar los brazos, algunas otras opciones de sillones y de inflables que tienen disponibles. Muy buena potencia a pesar de que es pequeñito y tiene un costo de $245 pesos, es el que conocemos como The Clip, de $100 pesos el paquete, el paquete viene con una docena, y hay diferentes opciones, el primer modelo por ejemplo, 100 por 210 centímetros, está en este color verde, banana con pingüino, el pingüino que es en color gris, también tienen la piñita con el dinosaurio, y tienen a mini, cualquiera de estos en $160 pesos, menos el 10% de descuento. Estas cajoneras son nuevas, tampoco las habíamos visto, aparte están súper bonitas, y cada una tiene un costo de $70 pesos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Naya y el día de hoy les traemos la actualización por la tienda Tengda, la matriz que está dentro de Plaza Pasaje, metros de Pito. Les llegaron varias novedades, si quieren conocer todo lo que les digo que la verdad es que son cosas súper padres, que nunca les habían llegado antes, los invitamos a que nos acompañen hasta el final, y recuerden que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches, también los invitamos a que se suscriban, si aún no lo hacen, es muy rápido, gratis y fácil, el enlace va a estar en cajita de descripción. Vamos a comenzar primero con la información, como les mencioné, ellos están dentro de Plaza Pasaje a Metro Tepito, en Héroe de Granaditas, número 171, en los locales 47 a 50. Como referencia se encuentran entre calle Florida y calle Aztecas, de Metro Tepito o Metro Lagunilla, tienen que salir y caminar aproximadamente dos calles y media, estos son los dos transportes públicos más cercanos. Abren de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 3.30 de la tarde, y la forma de venta es que podemos comprar a partir de una pieza a precio de mayoreo, y si compran por caja máster, entonces los precios disminuyen un poquito más. Durante el mes de marzo tienen promoción en los papalotes, en los reguiletes y también en los encendedores, estos tienen un 15% de descuento sobre el precio de mayoreo, y el resto de la tienda tiene el 10% de descuento, hay excepciones, se los checo y se los dejo anotados en ventiladores, en ventiladores no entra ninguno de los descuentos. Las formas de pago que aceptan son en efectivo, tarjeta de crédito y de débito sin cobro de comisión, y también entre semana, de lunes a viernes, les aceptan pagos con transferencia. Envíos se hacen a toda la República Mexicana, no hay monto mínimo para que ustedes puedan hacer sus pedidos, desde una pieza, por caja, lo que ustedes necesiten, se los pueden enviar hasta su domicilio. Para que puedan hacer sus pedidos, deben de mandar un mensaje de WhatsApp a los números o al número que les voy a estar dejando en pantalla. También les recomiendo mucho que lo sigan en sus redes sociales, les cuentan con Instagram, Facebook, TikTok, para que por ahí ustedes estén al pendiente en cuanto les llegue la mercancía, porque hay productos que se agotan muy rápido. Siempre nos preguntan qué día les llega la mercancía, no hay un día en específico en el que les llegue, puede ser lunes, puede ser martes, cualquier día de la semana. Hay incluso días, más bien semanas, en la que diario les llega mercancía, dos o tres productos. Y bueno, me parece que esa es toda la información. Ahora sí vamos a comenzar a ver algunos productos que tienen disponibles. Antes de comenzar a ver todos los productos, toda la mercancía, quiero aprovechar para mandar saludos, abrazos y besos a Cecilia y también a la familia Nájera Ceres. Nos encontramos aquí a algunas personitas que nos pidieron los saludos y muchísimas gracias por acercarse. Espero coincidir nuevamente con ustedes. Les mando muchos abrazos, saludos y besos. Y mil gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a irnos para acá y vamos a ver algunas opciones que llegaron esta semana. Miren, llegaron muchos inflables. Bueno, también llegó este escritorio que es para los niños. De estos me mencionan que ya quedan poquitas piezas. Así que si les interesa, yo este video lo estoy grabando el sábado por la tarde. Ellos ya no abren el día de mañana, hasta el día lunes. Si ustedes vienen temprano, tal vez sí alcancen. Y este, por ejemplo, tiene un costo de $550 pesos. Viene aquí con una canastita para que los niños puedan poner algunos colores o algunas cosas. Una charolita más que nada, para que puedan poner su tableta. Tiene para que puedan poner sus lápices, sus vasitos, etc. Este lo tenían en color rosa y en azul. Ahorita no sé si lo tengan disponible en los dos colores o solamente en uno. Pero bueno, está en $550 pesos. Luego, tienen inflables. Este es totalmente de plástico. Es un silloncito, es un sofá. Está muy padre, está bonito. Ya sea por si se van a nadar, por si quieren estar en casita, para descansar prácticamente. Y este tiene un costo de $245 pesos. Esta es su muestra. Esta está así pues ya inflado, como ustedes pueden ver. Viene la forma de un balón. Perdón, lo voy a bajar para que lo puedan ver mejor aquí. Y bueno, está de muy buen tamaño. Ahí para que ustedes lo chequen. Ahí viene para que se sienten y estén cómodos. Y a ustedes se los entregan en la caja, desinflado. Ya saben que estos son muy sencillos de inflar. Y bueno, vamos a aprovechar que este está aquí abajo para mostrarles también las periqueras. Este tiene un costo de $245. De nada. Por acá, miren, vamos a ver las periqueras o las mesitas para los niños. Las sillitas. Viene con los juguetes para que los niños se puedan entretener, para que puedan poner los pies. También trae un apartado abajo. Y también trae las rueditas para que ustedes los puedan llevar para todos lados. A la cocina, a su recámara, etc. Miren, esto se mueve. Y este modelo tiene un costo de $500 pesos. Ahí les estamos enseñando. Esta también se las entrega en desarmada. Esta ahorita está así porque su muestra viene con el ajustador. Para que puedan estar seguros los pequeños. Y esta parte pues viene forrada. La cual se retira por si ustedes quieren lavar en cualquier momento. En $500 pesos. Y tienen también la opción donde está el gorila. Que pues es prácticamente la misma. Lo único que cambia pues es el color. Que esta está en azul rey. No, azul marino, perdón. Y la otra que les mostramos es en color rosita. Ahí ustedes pueden checar. Es la misma, cuesta $500 pesos. Traen el espacio para que puedan poner su vasito, su biberón o lo que quieran. Y como les menciono, pues traen los juguetitos para que ellos se entretengan mientras comen. Vamos a continuar con algunos otros sofás inflables. Miren, tienen el de balón que les mostramos en balón de fútbol. Y también lo tienen en balón de básquetbol. Como les mencioné, el precio es de $245 pesos. Tiene buen tamaño, tanto para los niños como también para adultos. Y además de ese al lado está en color azul marino. Uno que ya es diferente porque ya trae su respaldo. Ya trae para que puedan colocar los brazos sin ningún problema. Ese también es inflable. Y ya viene con una cubierta como más velvet, más aterciopelada. Este modelo, por ejemplo, tiene un costo de $300 pesos. Y bueno, es un sillón inflable como les menciono. Y este ya trae también una bombita para que se pueda inflar. Les voy a mostrar aquí. Miren, aquí en su Facebook pueden encontrar las características. El modelo, el material es PVC. El color pues es en azul. El tamaño es de 110 por 110 por 85 centímetros. El peso que puede resistir este producto es de 90 kilos aproximadamente. Y para que se inflen, viene con esta bombita como les menciono, para que sea más fácil. El precio es de $300 pesos. Y ahora vamos a continuar con también un colchón inflable que es para auto. Que es el que está en la parte de aquí. No se ve, está en la cajita. Esta es la caja que dice 509L y el precio es de $400 pesos. Esa es la caja para que ustedes lo ubiquen. Y aquí les muestro las imágenes. Nos dice que el grosor es de 27.94 centímetros. Y las medidas son de 150 por 100 por 70 centímetros. Ahí está una imagen. Aquí está la siguiente y la última. Para que ustedes puedan checar. Está muy bien ahorita para las vacaciones, por si van a salir. O incluso para casita también cuando llega algún invitado. Está súper padre. Y vamos con otro modelo que es como más kawaii, más infantil. Que es el 509M. Este tiene un precio de $550 pesos. Y como les menciono, miren. Ya se nos borró. Ahí está. Este es el colchón inflable. Este es de 600 gramos. Mide 150 centímetros por 100 por 70 centímetros. El precio, como les mencioné, es de $550 pesos. Y miren, aquí están otros modelos de escritorios que también llegaron en la semana. De estos nos mencionan que quedan como unos 6 aproximadamente. Pero pues tal vez vengan hoy por ellos. O tal vez vengan el lunes. Así que si les gusta, pues traten de venir tempranísimo. Estos tienen un costo de $600 pesos. Aquí se los mostramos. Aquí está el siguiente, que es en color rosa. Es el mismo, solamente cambia el color. $600 pesos. Y bueno, yo creo que vamos a bajar las cajitas. Para que vean algunas otras opciones de sillones y de inflables que tienen disponibles. Hace un momento les mostré este balón. Esta es la caja en la que viene. Para que vean que no ocupa realmente espacio. Es muy fácil de transportar por si ustedes lo compran o si ustedes hacen pedido. Además, estos productos vienen con un código QR. Que ustedes hay que escanear con su cámara. Aquí miren. Les va a dar el enlace. Le dan clic. Y aquí van a poder ver un video del producto. Ahí espero que sí se esté viendo. Y ya pueden ver más a detalle también esta mercancía. Este les recuerdo que está en $245 pesos. Luego vamos a seguir con esta opción. Que ya es más grande. Es una camita. Tiene un costo de $280 pesos. También viene así súper bien para que puedan llevar a todos lados. También viene aquí con su código QR. Y bueno, nos dice que este lo tienen en 12 colores. Nada, lo voy a abrir así tantito para que vean cómo viene por dentro. En este caso, por ejemplo, es el cuadricular. Así viene. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues no ocupa nada, nada de espacio. Está muy práctico, muy fácil de que ustedes lo lleven a todos lados. Vamos a cerrarlo. Y vamos a ver el código QR también. Vamos a checar ese videíto. Para ver si ahí nos indica cómo inflarlo. Yo creo que no, pero pues vamos a ver ese video. Vamos a poner nuevamente la cámara. Aquí está el QR. Ahí está. Este es del pasado. Los colores que están disponibles. Que es el cuadriculado, el de flores o el azul. Y miren, es como una bolsita, como una mochilita. Así la pueden cargar ustedes. Ahí ya nos indica cómo es que se abre. Cómo es que se empieza a inflar. Y listo. Este tiene un costo de 280 pesos. Continuamos con este inflable. Que este está más pesadita la caja. Tiene un costo de 600 pesos. Miren, para que estén muy cómodos trabajando, descansando. Aquí las especificaciones del producto. Nos indica que mide unos 65 por 84 por 79 centímetros. Ahorita checamos también el código QR. Vamos a abrirlo para que ustedes vean un poquito. Ahí está. Vean. Viene así. Viene súper compacto. Viene muy velvet. Igual, para que sea más cómodo. Porque luego el plástico, pues, empiezas como que a sudar. Como que te aporta más calor. Pero en este caso viene en formato, pues, velvet. Como ustedes pueden ver. Ahorita les checamos el QR. Déjenme nada más les cierro por acá. Y el código está de este lado. También para que ustedes lo chequen. Vamos a buscar la cámara. Y por acá. Vamos a ver si trae algo más el video. Pues, las posiciones en las que se puede colocar. Miren. Pues, se ve cómodo. Se ve que descansas rico. Seguimos con este otro sofá. Este también se ve súper cómodo. También puedes estar acostado, recargado, sentado, trabajando, descansando, etc. Este tiene medidas de 165 por 88 por 79 centímetros. Viene también en esta cajita. El precio es de 600 pesos. Se parece al que acabamos de ver. Pero, miren. Acá, de hecho, nos dice que viene con una posición. Precisamente para que puedan descansar mejor. Vamos a abrir de este lado también. Me encanta que las cajitas están muy prácticas. Para que ustedes se lo puedan llevar fácilmente a su casa. Por dentro, pues, no se ve tanto porque está desinflado. Pero lo sacamos un poquito para que ustedes puedan ver cómo viene compacto. Y, pues, no van a ocupar tanto espacio al llevárselo. No se los dan inflado ya. Ustedes en casita lo tienen que inflar. Este, recuerden que está en 600 pesos. Vamos con el siguiente modelo. Este sí ya cambia la forma. Miren, es un sillón. Este tiene un costo de 535 pesos. Es el modelo 509D. Mide 55 por 28 por 28 pulgadas. O 140 por 72 por 71 centímetros. Aquí están algunas de las características también de este producto. Nuevamente las medidas. Y esto sí no traen código QR. No, esto sí no lo traen. Este está sellado. Este no lo vamos a poder abrir. Pero aquí en la imagen se ve muy bien. Les repito que este cuesta 535 pesos. Vamos con otro. Que miren, este se parece a los que venían con el reposapié. Es un poco diferente. Este mide 105 centímetros por 98 por 65 centímetros. El modelo es el 509E y cuesta 420 pesitos. Aquí también en la imagen podemos ver. Aquí vienen algunas características. Y por acá tienen también algunos otros detalles. Nos indica que tiene una capacidad de 100 kilogramos. Este también está sellado. Y bueno, viene con diseños así como muy divertidos. Este es el que ya les mostramos, que es el balón. Que este sí lo tienen inflado de 245. También tienen este modelo que es como... Es un colchón para los bebés, para los niños. Este tiene un costo de 425 pesitos. Este por lo que se puede ver ya trae su bombita. Y nos indica que está en dos colores. Que es el azul y el rosa. Y bueno, vamos a ver. Nuevamente este pues no está inflado. No hay mucho espacio aquí en tienda para que se puedan inflar todos los modelos. Pero algunos pues sí. Ya vieron que sí los tienen ya armados y todo. Viene en este estuchito. Y bueno, viene de esta manera. Es totalmente de plástico. Y viene así. Ahí ustedes pueden checar. Esto también es a terciopelado. Es muy velvet. Y les vuelvo a mencionar. El precio es de 425 pesos. Finalmente está este otro sofá. Es el que les mostramos también inflado en color azul marino. En 300 pesos. Aquí está nuevamente. Y bueno, no traen las bombitas estas. No sé si nos quiere indicar que con esto se infla. O que se pueden auxiliar de una bomba. Para que tengan como la referencia de que se debe de inflar con un aparatito como estos. Vamos a continuar con ventiladores. Recuerden que la tienda, toda la tienda tiene el 10% de descuento sobre el precio de mayoreo. Y los ventiladores no entran en el descuento. Lo que sí entra y con el 15% de descuento son los papalotes, los encendedores y los reguiletes. Esos tienen el 15% todo marzo. El resto de la tienda el 10% con excepción de ventiladores. Los ventiladores no tienen. Los chocolates también pocket. Pocky tampoco entran en el descuento. Y bueno, vamos a ver estos ventiladores. Miren, tienen este primer modelo que tiene un costo de 525 pesos. Que es como el tradicional. Tiene una base para que se pueda sostener. Y también tiene esta otra base también por acá. Para que ustedes puedan ir modulando la intensidad. Puedan subir, bajar el... Sí, como les menciono, la intensidad. Y pues todos estos van conectados directamente a la luz. Este mide aproximadamente que será como 1.40 más o menos de largo. Y bueno, esta es la primera opción. Tienen este pequeñito que pueden tener en casa, en su habitación, en la sala, en la oficina, donde ustedes quieran. Tiene muy buena potencia a pesar de que es pequeñito. Y tiene un costo de 245 pesos. Es el que conocemos como The Clip. Ahí para que ustedes puedan ver. El clip todavía se puede hacer un poquito más grande, en 245. Y también acá viene el botón para que ustedes puedan ir ajustando. Y bueno, tienen también el cilíndrico. Que es el que pues utiliza menos espacio. Está muy bonito también. Con diferentes intensidades. Ese tiene un costo de 680 pesos. Recuerden que estos productos no entran en el descuento de marzo. Seguimos con este que es en color negro. También las hélices vienen en color negras. La parte de enfrente. Todo es absolutamente negro. Tiene solamente algunos detalles en color plata. Tiene diferentes intensidades. Viene marcada de 10, 20, 30, 40, 50 hasta el 60. Y tiene un costo de 570 pesos. O miren este también. Está muy bonito. La forma es diferente. Acá trae los botones de encendido. O también para poder ir poniendo las intensidades. Este tiene un costo de 580. Este por ejemplo que es para que pongan en alguna mesita. O de hecho en el piso directo. Este se lo mostramos la semana pasada. Este tiene un costo de 650 pesos. Este también en donde esta parte es de plástico. Tiene un costo de 580. Y finalmente este modelo. Este también me gustó mucho. Vean. Viene con doble hélice. Viene en color negro por dentro. Y color rojo las hélices. En 550 pesos. Esto ya es de metal. Aquí alrededor. También aquí la base. También viene en metal. En 550 pesos. Estas son las opciones que tienen por ahora de ventiladores. Esto también se agota súper rápido. Así que si están interesados en alguno de estos productos. Vengan rápido o hagan sus pedidos. Recuerden que desde una pieza ya es precio de mayoreo. Y también para envíos desde una pieza. Les pueden enviar sin ningún problema. Abanicos también llegaron diferentes opciones. Que ya ahorita hace bastante calor. Y bueno miren tienen este modelo. De hecho cualquiera de estos tienen un costo de 100 pesos. El paquete. El paquete viene con una docena. Y hay diferentes opciones. El primer modelo por ejemplo es un paquete que viene surtido. En color morado, rosa, verde, rojo. El color blanco con dorado y el negro. Así viene este paquetito. Luego la siguiente opción es el color negro. Que viene como animal green. Negro con dorado. Este también está en 100. Y también va cambiando el color. Miren viene blanco con dorado. Viene negro con fuchsia. Blanco con café. Y también blanco con morado. Creo que ya les habíamos dicho. También cuesta 100 pesos. Así viene el paquete. Para que ustedes los ubiquen rápido. Luego el siguiente es el blanco con azul. Este tiene un costo de 100 pesos. Y viene con glitter. Ahí la decoración. Este pues es así. Totalmente del mismo color. Y está en 100 pesitos. Luego tienen este modelo que es con flores. En fondo negro. Este tiene un costo de 100 pesos. Y es esta opción que ven por acá. Estoy viendo si cambian los colores. Pero no. Aquí todos también son totalmente igual. En 100 pesitos. Y vámonos de este lado. Porque por acá tienen algunas otras opciones. Miren. De hecho. Tienen el más grande por acá. Que cuesta 30 pesos. Ese modelo también lo tienen en diferentes colores. Ese sí es individual. Lo tienen en azul. Que es como el que está exhibido. Lo tienen en negro. Y también en color verde. Aquí están los tres modelos de este tamaño. Ah. Y también rojo. Miren. Aquí están. Estos son los cuatro colores. Que ahorita encontramos. Y que cuestan 30 pesos. Para que ustedes vean la diferencia de tamaños. Les voy a poner aquí el otro. O sea. Sí cambia considerablemente el tamaño. 30 pesos individual. O este por ejemplo. Que es blanco. Con los detalles plateados. Perdón. Está en 100 pesos la docena. Estos luego los regalan mucho en los bautizos. En las bodas. Primeras comuniones. Etcétera. Sobre todo si es en un lugar donde hace mucho calor. 100 pesos. Y aquí todos son del mismo color. Y el mismo diseño. Que es como este. Que podemos ver aquí. Ahí está. Muy bonito. A mí me gusta mucho así. Esta combinación de blanco con plata. 100 pesos. Luego tienen este modelo. Que tiene un costo de 100 pesos. Ese es de mariposas. Que luego hasta para los bailables lo piden bastante. Ese modelo si no estoy mal. Es el que está por acá. Este si viene surtido en azul. En rojo. En fuchsia. En plata. Y en dorado. En 100 pesos la docena. Tienen este otro modelo. Que tiene un costo de 100 pesos. Vean los detalles de las flores. El glitter también que trae. Y este es totalmente el mismo. Todos son del mismo color. Misma forma. Etcétera. 100 pesitos. O este miren. Este también está súper bonito. En color negro. Con los detalles en naranja. Estos también todos son igual. Y tienen un costo de 100 pesos. Este viene surtido en colores. También en 100 pesos la docena. Los colores son el negro. El fuchsia. El blanco. El morado. El azul. Y el rosita. 100 pesitos. Vean. También viene con mucho glitter. Este viene de un solo modelo. Que es el blanco. Con plata y azul. Este tiene un costo de 100 pesos. Ahí para que vean la docenita. Como viene. Este es multicolor. También en el paquete. Y trae lentejuela de esta pequeñita. Y es bordado. Todos estos son de tela. Ninguno es de papel. Ni de cartón. Son de tela. De tela está como de los papalotes. En 100 pesos. Los colores. Amarillo. Rosa. Rojo. Blanco. Morado. Y azul. 100 pesos. Pero es la docena. No la pieza. 100 pesos por docena. O finalmente. Hola. Buenas tardes. Finalmente este modelo. Que viene blanco. Con los detalles en dorado. Este todo es igual. En 100 pesos cada uno. Por si están en busca de un neceser. Para poner su maquillaje. Su skin. Sus productos para uñas. Etcétera. Esta es muy buena opción. Tiene un costo de 230 pesos. Y la tienen en diferentes colores. Aquí está colgado. Por ejemplo. El blanco y el verde. Ahorita vamos a ir a ver otros modelos. Ya que abrimos. Viene totalmente forrado. Viene con varios compartimentos. Estos varios espacios. Y es de cierre. Acá además viene con el seguro. Para que ustedes puedan cerrarlo muy bien. Y que nadie pueda sacar sus cosas. En 230 vamos a ver de este lado los colores que tienen disponibles. Que es este beige con café. Que también está súper bonito. Miren. Aparte trae este elástico. Por si ustedes se van de viaje. Puedan ponerla. O ponerlo en su maleta. Aquí lo ponen. Y listo. Cualquiera de estos. Pues cuesta lo mismo. Es el mismo modelo. Lo único que cambia es el color. Lo tienen así en rose gold. También en rojo. Que está muy llamativo el color. Y en verde. Cada uno 230. Menos su 10% de descuento. Que está vigente. Todo el mes de marzo. También de este lado. Vamos a poder encontrar. Estas cortinas. Que son para evitar los mosquitos. Y este. Moscas. Miren. Aquí están. Nos hayan preguntado por ellas. Las tienen aquí disponibles. Miden 100 por 210 centímetros. Está en este color verde. O también la tienen en color morado. Vienen con un imán en el centro. Para que cuando ustedes pasen. Las puedan abrir con facilidad. Herramienta también tienen diferentes sets. Miren. Este por ejemplo. Viene en un estuche. Que es en forma de lata. Como si fuera un refresco. Cuesta 90 pesos. Y. Vamos a abrir. Para que ustedes puedan checar. Todo lo que trae. Aquí viene como tal. El manguito. Y tres diferentes puntas. Para que ustedes puedan poner. La que vayan a necesitar. La que estén. Estén usando. Y. Miren. Aquí están las medidas también. Y. Como les mencioné. Tiene un costo de 90 pesos. Está muy práctico. Pueden llevar en todos lados. En su auto. O donde ustedes quieran. Esa es una opción. También tienen este modelo. Que es como una botella. También de refresco. Abrimos. Y aquí está también. Como tal el mango. Y las diferentes puntas. Igual para realizar diferentes actividades. Ahorita les checamos. El precio de este modelo. Es de. 95. 95 también. Y tienen una opción más. Que es esta pesa. Viene en forma de pesa. Pero en sí. Es herramienta. Vean. Por acá de hecho. Viene también el metro. O flexómetro. Aquí vienen. Los diferentes. Puntas también. Y de este lado. Vamos a ver. Si se puede abrir. Si aquí está. El desarmador. Como tal. Y sus puntas. Y este tiene un costo. De 115 pesos. Esta es su muestra. Ustedes se las entregan sellado. Cada uno de estos productos. Que les mostramos. Vienen en su respectiva caja. Y esta semana. Llegaron también. Estos peluches. Estas almohaditas. Que además. Son también frazadas. Las frazadas. Ya se las hemos mostrado. En varias ocasiones. Todas miden lo mismo. Es aproximadamente. Tamaño cunero. Y bueno. Tienen un costo. De 160 pesos. Ahorita tienen. La banana con pingüino. El pingüino. Que es en color gris. También tienen. La piñita. Con el dinosaurio. Y tienen. A mini. Cualquiera de estos. En 160 pesos. Menos el 10% de descuento. Que está disponible. Hasta el 31 de marzo. Así que aprovechen. Antes de que se termine. La promoción. Todos vienen con el cierre. En la parte de atrás. Y ya pueden sacar ustedes. Su frazada. La almohadita. Sigue todavía. Así como acolchonadita. Para que ustedes puedan. Dormir en ella. Estas están súper prácticas. Para llevar. En su. Auto. Tener en su sala. En su cama. Etcétera. 160 pesos. Espejos. Están súper padres. Son muy kawaii. Vienen con el contorno. En diferentes colores. Y también lo que cambia. Es la imagen que traen aquí. Este no es un sticker. Viene totalmente. Así como sublimado. El espejo también tiene muy buena calidad. Y cuesta 45 pesos. Podemos encontrarlo en color azul. En rosa. En blanco. O en morado. Aparte viene con una basecita. Bueno. Como una patita. Que es para que ustedes puedan poner. Como un portarretratos. Y va a abrir este. Pero es igual. Este rosita. Vamos a ver si este es otro color. Si este es el lila. Para que vean otro tono. Y miren. También cambia la imagen. No todas son igual. Así se ve. Y aquí trae la patita. Que les menciono. Trae para que ustedes puedan colgar. En la pared. O para que puedan poner. En su tocador. En alguna mesita. O donde deseen. Así queda. Ahí está. Y cuesta 45 pesos. Vamos a ver ahora. Algunos plumones. Que tienen de este lado. Disponibles. Estos plumones. Yo los siento más. Como para uso escolar. Para niños pequeñitos. Como de 5. Hasta 10 años. Aproximadamente. Pero obviamente. Si tú eres más grande. Y te gustan. Sin problema. Son funcionales también. Miren. Estos por ejemplo. Vienen con la imagen. Como de Mickey. De Minnie. En 26 pesos. Cada paquetito. Con 12 piezas. Además de ser plumones. También traen su sellito. En la parte de arriba. Esta es la punta que traen. Y en la tapita. Traen un sello. Todos los sellos son diferentes. Cuestan 26 pesos. Los tienen en presentación. De ratón. Y de ratona. En rosa y en azul. Respectivamente. Ahí está. O está este modelo. Que ya trae 18 piezas. Es totalmente lo mismo. Viene con 18 colores diferentes. En rosa y en azul también. O tienen un modelo más grande. Dos modelos más grandes. De hecho. Que es este. Que trae 24 plumones. En 45 pesos. Me gusta que el estuchito. Se adapta muy bien. De hecho. Trae en la parte de abajo. Los circulitos. Para que el plumón entre perfecto. Y no se estén yendo de un lado hacia el otro. Y que luego ya ni nos caben. Cuando los volvemos a acomodar. En 45. También en color rosa. Y en color azul. Y seguimos con el último de este modelo. Que es el de 36 piezas. Lo tienen en 75 pesos. También plumón y sello. 75 pesos. Con 36. Están también los plumones acrílicos. Este modelo por ejemplo. Es de 12 piezas. Los colores están muy bonitos. Y aparte incluye el tono blanco. Estos tienen un costo de 32 pesos. Son para hojas negras. Pueden pintar en cartón. En papel. En madera. En los tenis. En la ropa. Son súper funcionales. Para trabajos escolares sobre todo. 32 pesos. El de 12. También tienen este modelo. Que ya trae 24 colores diferentes. Este cuesta 60 pesos. También incluye el blanco. Como ustedes se pueden dar cuenta aquí. Estos son los tonos. Este modelo es de 24. Y tiene un costo de 75 pesos. A ver. Vamos a ver. Aquí nos falta abrir. Y aquí están los tonos. Ahí están. 60 pesos. Con 24 piezas. Este es otro modelo. Este también es acrílico. También trae 24 colores diferentes. O estos otros. Miren. 24. 32 pesos. Con 12 piezas. Esta es su muestra. Y miren. Ahí están los tonos disponibles. O tienen un modelo más. Que es. No. Este es el mismo. De 32 pesos. Aparte de estos plumones. Hay otras opciones. Ahorita les mostramos los acrílicos. Y los de ratoncito. Pues volvieron a llegar. También para que ustedes lo tomen en cuenta. Miren. Para los niños. Resulta también súper entretenido. Esta opción. Que viene con las hélices. Porque son de silicón. Están muy suavecitas. Y pueden estar jugando con ellos. Este de 18 colores. Tiene un costo de 17 pesos. También son tonos. Pues muy utilizables. Y son delgaditos. Estos son solamente una punta. Lo tienen en rosa. O en color azul. También en color amarillo. A ver. Ah no. Perdón. El de 12 piezas. Está en 17 pesos. El de 18 piezas. Está en 23 pesos. Y tienen por acá. Este modelo. Que es el de patito. Que aquí las hélices. Son de plástico más rígido. Que se pueden mover. Se pueden girar. Este que es el de 12 piezas. Tiene un costo de 20 pesitos. O también tienen. Estas opciones. Que son las de. Son diferentes. Son de zanahoria. O hay distintas opciones. Miren. Estos por ejemplo. Son de 12 colores. Estos tienen un costo de. 17 pesos. También. De cualquier forma. Hay que confirmar los precios. Al momento de venir a tienda. Por acá los de patito. Estos están en 28 pesos. Y traen. No la encuentro. Donde nos indica. Por desgracia. No tenemos. Tengo la entrega. Para los modelos. Es de 18 piezas. Y está en 28 pesitos. Seguimos con estos. Miren. Que son para hacer lettering. Estos están muy padres. No lo puedo sacar. Tiene 80 colores diferentes. Está en 225 pesos. O también tienen el de 60. En 175. Son los que vienen doble punta. Que es la punta normal de plumón. Y del otro lado. Es como una especie de estilógrafo. O pluma. Punto muy muy finito. O tienen estas opciones. De 12 colores. En 40 pesos. Este modelo. Que es de 36. En 105. O este. Que es de 48 piezas. En 135 pesos. Que son como los que les acabo de mencionar. De un lado es punta plumón. Y del otro. Es como una plumita. Tipo estilógrafo. Estas cajoneras son nuevas. Tampoco las habíamos visto. Aparte están súper bonitas. Viene con el diseño de gatito. Vean. Tiene 1, 2, 3, 4 cajones. En total. La base es en color verde. Los cajones. Como se dieron cuenta. Son blancos. Y vienen decorados. Son un poquito más grandes. Que las que habíamos visto anteriormente. Y pues les sirven también. Para poner sus accesorios. Su joyería. Para poner maquillaje. Artículos de uñas. Etcétera. Este modelo lo tienen así. En color verde. O también en color lila. En tonos pastel. Y cada una tiene un costo de 90 pesitos. Continuamos ahora con algunas sandalias. Que también ahorita se están vendiendo muchísimo. Y bueno. Son estas por ejemplo de Lotso. En color gris. Estas están en un precio de 90 pesos. Aquí hay que fijarse muy bien en la numeración. Porque por ejemplo. Esta nos indica que es número 6. Pero de estas me parece que las numeraciones que tienen. Son 3, 4 y 5. Nada más. Y este. Hay que hacer la conversión. O aquí ahorita les vamos a mostrar la tablita. Esta por ejemplo. Nos indica que es 26. Y aquí. A ver déjenme le checo. 38, 39. Esta supuestamente es en numeración 4. Ahí para que ustedes la chequen. También tienen este otro modelo. Que cuesta lo mismo. 90 pesos. Y también las numeraciones que tienen son 3, 4 y 5. Tienen por acá esta opción. Que es muy parecida a la de Lotso. Pero si cambia un poquito. Esta está en 95. O también la tienen así. En café. En el mismo precio. De 95 pesos. Estas miren. Estas están súper bonitas. Son de flor también. Vienen con una suela bastante gruesa. Es muy cómoda. Son ligeritas. No pesan para nada. Este modelo está en 70 pesos. Lo tienen así en rosa. En amarillo. O más bien verde. Y también aquí las tienen. Ahora sí en amarillo. Son estos 3 colores. Y cada una tiene un costo de 70 pesos. Esta por ejemplo. Nos indica que es 38, 39. Que es el número 4. Que les habíamos mencionado. Que son estas. Este modelo nos dice que es 40, 41. Que es del número 5. Y esta nos indica que es 36, 37. Que es del número 3. Igual son numeraciones 3, 4 y 5. Por acá hay algunos otros modelos. Que ya les habíamos mostrado. En otras ocasiones. Ahí se las están paneando. Y aquí también tienen la tablita de conversiones. Para las pantuflas. Para las sandalias. Etcétera. Ahí para que cuando ustedes vengan. Lo chequen antes. Y así se lleven el número correcto. También están estas sandalias. Que son de aguacate. Estas vienen totalmente del mismo material. Aquí en la parte de la suela. Enfrente. Y ya por abajo. Pues son de plástico. Este modelo de aguacate. Lo tienen así en verde. O en color rosa. Estas están en 95 pesos. Vamos a checar algunas numeraciones. Esta es 40, 41. Que es número 5. Está amplia. Esta que es también 40, 41. Es del número 5. Esta creo que también. Sí, es 40, 41. Es del número 5. Estas se ven más pequeñas. Son 38, 39. Son del número 4. Igual las vamos a encontrar. Desde el 3 hasta el 5. De este lado tienen sandalias para los niños. Estas sandalias para los niños son con luz. Miren. Cuando los niños caminen. Van a presionar. Y van a encender. Y solitas se apagan. Tienen en este modelo de conejo. En color negro. En color verde. Y también en color rosita. Todas como les menciono. Pues son con luz. Estas tienen un costo de 55 pesos. Las numeraciones que manejan en los niños. Son aproximadamente 16, 17, 18. Ahí están. Ya nada más también como les digo. Es cuestión de que ustedes lo chequen. Directamente aquí en tienda. De este lado vamos a seguir con estos otros modelos. Que esas creo que ya se las hayamos mostrado. Que son de plástico totalmente. Me voy a atravesar para poderles mostrar otros colores. Estas están en 55. Está la de elefante. La de oso. O también tienen las de osito rosa. Que es como esta. Ahorita la volvemos a mostrar. Y la de conejo en color naranja. Cada una en 55 pesos. Miren aquí están las de conejito rosa. Y estas las tienen en numeraciones. 26 y 27. Que es número del 16 al 17 aproximadamente. Y esta que es 34, 35. Que es del 22. O tienen estas para adulto. Miren también están padres. Estas tienen un costo de 55 pesos. Estas ya son numeraciones igual como del 5 aproximadamente. Estas todas son igual. Lo que va cambiando es el color de adentro. Por ejemplo. Azul o verde. 55 pesitos. Están las tablitas de madera para picar fruta, verdura, carne, etc. Tienen dos tamaños diferentes. Este es el mismo. Ahí están. Miren. Estas tienen un costo de 25 pesos. Cualquier tamaño. Si hay diferencia. Pero cuestan lo mismo. 25 pesitos cada una. También tienen estas hieleras. Estas hieleras tienen un costo de 38 pesos. Miren. Hay varios colores. Me encanta porque viene justamente para poner los hielos. Y trae una cucharita, una palita para que puedan servir. Está en este color. Y también traen su tapa. Que es como chedrón. Hay en amarillo. Que es este. Ahí espero que se alcance a ver. En verde. Que es esta. Y también en color azul. En 38 pesos. Acá tienen abierto uno. Para que lo puedan ver mejor. Miren. Viene su tapa que está súper padre. Ah. Pero está sellada. Está la tapa. Luego viene el espacio para los hielos. Tiene un espacio para que puedan poner su cucharita. Y una hielera más. Y pues ya cuando los hielos estén listos. Y los vayan a utilizar. Los pueden vaciar en el molde. E ir sirviendo. En 38 pesitos. Están también estos organizadores. Que son más pequeñitos. Que en sí lo que va cambiando. Es la forma de arriba. La figura. Todas son flores. Pero van cambiando. Estas tienen un costo de 30 pesos. Viene con 4 cajones. Y esta es en colores neón. O también está este modelo. Que es un poco más grande. Y viene con 4 cajones. En colores pastel. Esta tiene un costo de 45 pesos. Vean. Aparte trae aquí algunos otros compartimentos. Para que puedan guardar sus cosas. 45 pesitos. Si están en búsqueda de pantuflas. También aquí vamos a poder encontrar algunas opciones. Como esta de pingüino. Que está muy padre. En 95 pesos. Esta viene en negro con blanco. Viene también con una suela bastante gruesa. Se ve reforzada. Está muy bonita. Este modelo lo tienen en este color. Que es como les menciono. Blanco con negro. También está en blanco con amarillo. O de este lado la tienen también. En azul con blanco. Están súper padres. Las numeraciones igual van del 3 al 5. Una opción más de pantuflas. Estas son más económicas. También vienen gruesas. Y muy bien de la suela. Que es de plástico. Para que no se ensucien. Y si se ensucian. Se pueden lavar sin ningún problema. Miren. Estas son de conejito. La tienen así en este color. Que es el café. O también en color gris. Estas tienen un costo de 65 pesos. Creo que vi rosa. Sí, miren. También están estas. Que más que rosa. Bueno, así es rosa con lila. Vean. Están súper padres. Igual. Numeraciones 3, 4 y 5. En 65 pesos. Seguimos con estas jarras. Que ya vienen con sus tazas. Viene con 4 tazitas. Y bueno. Hay diferentes colores. Están en 45 pesos. Está esta en color rosa. En color gris. O también en color verde. Miren. Viene aquí con el espacio. Para que puedan servir. Y en la parte de adentro. Trae su colador. Por si no sé. Tal vez hacen jugo. Para. Este. Separar muy bien. Y también trae sus tazitas. Que están de buen tamaño. En 45 pesos. Este es un modelo. Pero por aquí tienen otra opción. Por si ustedes no quieren. Así como estampado. Pues tienen este modelo. Que es totalmente liso. Cuesta 45 pesos. La capacidad es de 1200 mililitros. Trae su valvulita por acá. Igual. Su. Tapa. Lo mismo. Trae su colador. Y adentro ya vienen las tazitas. Este modelo lo tienen. En los mismos colores. Que es el verde. El gris. Y el rosa. A ustedes se los entregan sellado. Así cerrado. Y esta pues es su muestra. Y cuesta también. 45 pesos. Están muy bonitos. Muy prácticos. Sobre todo ahorita. Por si se van de día de campo. O cualquier cosa. Les funciona muy bien. Vamos a seguir con estos cuadernitos. Este. Que son de diamantitos. Acá vienen precisamente las piedras. Para que puedan pegar. La charolita. Para que puedan poner ahí. Y también su katana. Para que puedan sostener mejor. Trae todo eso. Y el cuadernito. La pasta. Es la que hay que decorar. Y ya las. Ya en el interior. Miren. Miren. Vienen con stickers. Estas que son en fondo blanco. Estas que son con fondo transparente. De glitter. O estas que son totalmente de papel. Las otras eran plastificadas. Y trae hojitas cuadradas. En 15 pesos. Acá tienen modelos. Así como de anime. Pero también tienen. Estas opciones. Que son más kawaii. Espero que no se esté reflejando. Que si se vea bien. Y cuestan 15 pesos cada uno. Vamos a continuar con. Los encendedores. Recuerden que encendedores. Estas tienen el 15% de descuento. Durante todo marzo. Y bueno. Este tiene un costo de 80 pesos. Y lo tienen en color rojo. O en color negro. Es en forma de una moto. A ver. Miren. Aquí está el negro. Se ve súper bonito. Estoy viendo si no está sellado. Para poderlo sacar. Ahí está. Ahorita para. Pues los regalitos. Ya saben que. Siempre. Este. Están. Presentes. Y viene de esta forma. Viene en su basecita. Para que ustedes puedan poner. Así como decoración. O se la pueden quitar. Y ya utilizan como encendedor. Aquí nada más se recorre. Y aquí es donde enciende. Este no está cargado. Por eso no prende. Pero si se alcanza a ver. Que sale la chispita. En 80 pesos. Hay varios modelos de. Encendedores. La semana pasada. De hecho se los mostramos. Les vamos a dejar el video sugerido. Para que chequen. Miren. Aparte de esa motocicleta. Tienen esta que es más pequeñita. Tienen las sodas. De 45 pesos. Tienen también las. Ay. ¿Cómo se llama? Botas. También. De este lado. Tienen estas otras opciones. En diferentes colores. Este modelo. Miren. Por acá. Tienen pistolas. Ahí. Todos estos son encendedores. Como les comento. Este modelo. Tienen el modelo de. El Chile. En 40 pesos. Tienen por acá. Esta otra pistola. Que es más pequeñita. Y bueno. Hay todavía. Muchos otros modelos. Muchas otras opciones. Se los volvimos a mostrar. Para que ustedes. Vean. Que hay encendedores disponibles. Y aprovechen el descuento. Que es del 15% de descuento. Durante marzo. Y para que vengan por ellas. Porque recuerden. Que pues. En el día del padre. Esto se vende muchísimo. Termos para los niños. También llegaron estas opciones. Trae su correita. Y su estuche. Para que se puedan colgar. Esto tiene sonido. Es así como un squishy. Es de peluche. Está en 80 pesos. Miren. Ya que sacamos el termo. También viene con un diseño. Súper padre. Presionamos. Y trae su popote. Este tiene un costo de 80 pesitos. Cada uno. Y vienen en estas cajas. Aquí vamos a sacar uno más. Son tres colores diferentes. Blanco, azul y verde. Y este miren. Viene con un elefante. También trae su estuche. Y pues el termo. Aquí está la correa. Para que se la pongan a la funda. Y la funda que viene también con el decorado del elefante. Cuesta lo mismo. Este es otro vasito. Este tiene un costo de 80 pesos. O cantimplora. Es motivacional también. Es de 1400 mililitros. O este modelo de 55 pesos. Que es el de oso. O por acá el de conejo. Que está volteado. En 70 pesos. Que tiene champs. Para que se pueda decorar. Estas son las opciones. Que llegaron esta semana. Aquí a la tienda Tengla. Les repito. La información más importante. Para que tengan todos los datos. También se los dejo en cajita de descripción. Ellos están dentro de Plaza Pasaje. Metro Tepito. Enero de Granaditas. Número 171. En los locales 47 al 50. Ellos abren de lunes a sábado. De 9.30 de la mañana. A 3.30 de la tarde. La mecánica de venta. Es que podemos comprar desde una pieza. A precio de mayoreo. Y si compran por caja máster. Los precios disminuyen un poco más. En marzo. Tienen una promoción. Que consiste en que toda la tienda. Con excepción de ventiladores. Y excepción de los Pocky. Tienen un 10% de descuento. En ventiladores. No tienen descuento. Como les mencioné. En encendedores. En reguiletes. Y en papalotes. Tienen el 15% de descuento. Durante marzo. Y las formas de pago. Que aceptan en tienda. Son efectivo. Tarjeta de crédito. Y de débito. Sin cobro de comisión. Y también les aceptan. Transferencias de lunes a viernes. Si ustedes no pueden venir a tienda. No se preocupen. Porque hacen envíos. A toda la República Mexicana. Con. Gasto de paquetería. Por cuenta del cliente. Pero no hay monto mínimo de compra. Los números. Para que puedan hacer sus pedidos. Se los dejo en pantalla. Y también les recomiendo mucho. Que los sigan. En sus redes sociales. Instagram. Facebook. Y TikTok. Porque por ahí es donde están subiendo. Todas sus actualizaciones. Todo lo nuevo. En cuanto les llega. Y bueno. Me parece que esa es toda la información. Si les gustó el video. No olviden de regalarnos sus likes. De dejarnos sus comentarios. De compartir el video. Para que más personas conozcan el canal. Y también conozcan la tienda. Me despido. Les dejo un abrazo. Un beso muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye.